Bueno, Gabriela Sixto, directora del Instituto de Formación Docente Continuo. Ayer hubo una situación aquí en el Instituto en el transcurso de la proyección de una película. ¿Exactamente qué fue lo que ocurrió? Sí, buenas tardes. En realidad, lo que yo sé es que tenemos previstas dos proyecciones de la película El Camino de Santiago. La primera a las 17 horas, la segunda a las 19 horas. Ya habíamos dado entrada. La verdad que el evento concurrió a muchísima gente. En ambas funciones estuvimos alrededor de 250 personas. Y en la primera función, cuando comenzó la proyección, un grupo de personas que manifestaron su... adentro del auditorio manifestaron la disconformidad sobre la afirmación en particular. Se les dio lugar a que pudieran decir su opinión al respecto. Y se levantaron y se fueron. Hasta allí empezó, entonces empezó la proyección de la película. Mientras se proyectó la película, empezó la proyección, a los 20 minutos aproximadamente, un grupo de manifestantes, reducidos, no eran demasiados, se acercaron a la puerta de lo que es la entrada de nuestro auditorio y empezaron a... vaciaron el basurero y ahí hicieron, como prendieron fuego en las afueras y realizaron algunas pintadas y con algunas arrojadas de piedra que la consecuencia, como la podrán ver, hay dos vidrios rotos. Ana Ferrero también, directiva de aquí del Instituto de Formación Docente. Cuéntenos si el Instituto ha tomado alguna determinación, ha realizado alguna denuncia oficial. Sí, en realidad estamos trabajando, todavía no la hemos hecho, pero nos vamos a estar acercando para hacer una exposición policial sobre los hechos que vimos, los daños que hemos recibido. Y bueno, nada, lamentar un poco estas cosas que en el marco de poder expresarnos y poder tener este tipo de eventos culturales que en realidad lo que buscan es que problematizar y poder preguntarnos más sobre qué nos pasa y, digamos, terminen en una situación como esta de violencia o de... que no está bueno, ¿no? ¿A ustedes también les llama la atención que el hecho de la proyección de un documental genere esta situación? Y, a ver, no vamos a ser ingenuos, sabemos que la temática era compleja, pero sería como deseable que pudiéramos entrar en diálogos sobre qué es lo que sucede y no estar, digamos, con este tipo de acciones, ¿no? O temerosos respecto a tener que abrir un debate sobre cuestiones que son importantes para la comunidad. Bueno, los daños, entonces, o el raconto de daños, ¿cuál sería? Apenas tenemos dos vidrios rotos en la puerta del comedor, que en realidad están astillados por rotura de por piedras y una pintada en el exterior. ¿Una persona que también sufrió alguna herida o alguna lastimadura? No, lo que sí, un compañero que quiso, nada, que estaba sosteniendo el portón, tiene la marca del portón, digamos, pero no es lastimadura, es por empujón de la puerta de que es de hierro, nuestra puerta que es de hierro y por empujar esa puerta sufrió, digamos, como apretado, ¿no? Una apretada de hierro. ¿El momento en que él sujetaba el portón era para impedir que ingresen los manifestantes? Claro, la idea era, bueno, la manifestación quedó afuera solamente, no alcanzaron a ingresar ni siquiera al pasillo, así que era eso, simplemente evitar desmanes adentro del edificio. Recién en Notacón, el subcomisario Álvarez, daba cuenta de que habían arrojado una bomba Molotov, ¿esto cómo fue realmente lo que usted decía? Dieron vuelta un cesto de basura y se incendió eso, simplemente no fue contra el edificio. Yo ya se los dije antes, yo no estaba porque estaba el coordinador a cargo del evento, cuando yo llego a la institución ya me encontré con los restos de papeles quemados y basura quemada. ¿No corrió riesgo el edificio en ningún momento? No, por dentro no, de hecho, fíjense en las instalaciones, por dentro está todo impecable. Ana, vamos a hablar de algo un poco más alegre, hay un evento también para el cual ustedes se animan.